Con la participación de alrededor de 14 comparsas, el próximo 16 de febrero se realizará la 26ª edición del Festival Precarnavalesco Incluyente en el Teatro Daniel Ayala en punto de las 12 del día, informó Norma Rodríguez, maestra de artes. Este evento es organizado por la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiencia Mental AC, a fin de recaudar fondos para continuar apoyando a jóvenes que padecen alguna discapacidad. Ahí vamos a estar, los chicos de la Asociación Aypaden van a presentar un número con un remix de piratas y gitanas. Nos acompañan 5 voluntarios y 11 usuarios de la asociación. Entonces son 16 los integrantes de nuestra comparsa y la comparsa se llama El Tesoro de la Alegría. Vamos a disfrutar y a compartir ese trabajo incluyente. El boleto tiene un costo de 70 pesos por persona y se pueden adquirir en las instalaciones de la Aipaden ubicadas en la calle 44, número 517, entre 65 y 67 del centro. Al precarnavalesco incluyente de la asociación Aipaden. La cuota de apoyo es de 70 pesos, puedes venir y divertirte con tu familia, apóyenos y habrán alrededor de 15 academias participando junto con los chicos y voluntarios de la asociación. Vengan y asistan. Gracias. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.